15 minutos sobre la una del mediodía abrimos luna llena en copia usama santiago bartolomé qué tal buenos días buenos días luna llena aunque estamos en menguante no si estamos en menguante yo esta mañana he tenido la suerte de hacer una foto y era no es menguante a tope porque va a ser el dentro de dos días pero bueno ya me encuentre para las siembras que veremos después vale luego atendemos a la luna cuando abramos nuestro espacio de nuestro entorno de nuestra huerta de nuestro jardín pero ahora vamos a ver quién ha recibido un tironcito de orejas por su cumpleaños en los últimos suponemos que todos pedro daniel carlos feliz sonia marta celia manuel fernando francisco mario concha enrique raquel martín ana andrés inmaculada muchas felicidades para todos y vamos a salir un poquito de nuestro ámbito cercano para ver qué pasaba por el mundo tal semana como la que concluye si me permites antes un interés porque te he escuchado antes a nuestro buen amigo y compañero alfonso alfonso las cosas porque se cree dice que le gusta me encanta que le guste y nos dedicamos un poquito a él una de las canciones a él vamos a ver si nos puede acompañar también uno de estos días bueno en 1938 orson west no lo quería repetir este año aquí relata lo de la guerra de los mundos que fue un impacto que partía un auténtico de verdad una antética invasión en mil ochocientos ochenta y nueve se inaugura la torre eiffel es importante el monumento y una cosa curiosa que escuché ahí en cope en un programa creo que fue el de la tarde que me causó sorpresa que las fotos nocturnas no no tienen derecho de autor se te podrían reclamar eso son las nocturnas no ya han pasado el periodo de cien años y no sé qué es que los derechos de autor son terribles no es que pagamos algún peaje por eso con lo que cuesta tener una foto nocturna bien preparada el tiempo de que no se mueva bueno pues bien encima que la verdad que ejerce una atracción la torre eiffel verdad es maravillosa tiene su impacto además yo siempre cuando hablamos por ejemplo esto recuerda ya el puente de soria que es la misma estructura de tornillería de hierro fue aquella época del hierro es muy curioso unas buenas no tenemos unos buenos puentes aquí tenemos un puente también el río el puente de hierro se llama el puente de hierro que lleva todo remaches sí que paciencia y que remaches sí eso también ya lo estudiamos en los libros de arte también por ejemplo la torre eiffel así que no sé santiago si hay alguna página especial en la que has consultado alguna página que podamos tener curiosidades cuando ves el tema ese hombre voy a ver y ves tienes tienes de todo hasta la visión interna hoy día está todo ya de gusto y no hace falta ser un género internet simplemente por el torre eiffel y entra directamente te pone precios teléfono para contactar todo lo que quieras pues se inauguró y sobre todo las dimensiones sí que fue la época de la expo en 1879 con esa fecha por motivo de esa fecha y de ese aniversario llega hoy hasta nuestra sección la torre eiffel pero tenemos más cositas más cercanas pues mira en 1952 nacía teresa rabal la canción que has oído muchas a mucha gente esta sintonía no me acuerdo de esta sintonía santiago mis queridos pasajeros bienvenidos bienvenidos a este avión y era jovencita por entonces no pues se conoce yo me lo tengo así un poco difuso pero porque la tenías como música de fondo como en las casas es que como antes todos veíamos lo mismo también se podía no había discusiones es que no había ni mano a distancia no 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 muchos el palo escoba ahora en las casas en muchas amigablemente lo digo está a ver quién tiene el poder del mano a distancia bueno en 1954 nace pedro villarroig es un compositor seleccionado de la odisea como fondo para cualquier película verdad el título puesto en el propósito no me he imaginado por eso precisamente un poco más jovencito en 1974 nace leonardo dicaprio bueno difícil seleccionar he cogido la banda sonora de una película que a mí me encantó y me encantaría volver a ver me encanta el sonido de gaita si anoche preparé dos dos extractos uno de la versión original pero dije no me quedo con la sintonía para que no digan tanto inglés en 1971 nace neil jonco el seleccionado un poco más movido inconsciente de gaita dejamos los 70 nos vamos a los felices años 20 si richard barton 1925 infinidad de películas y he seleccionado una que es de la invasión de los nazis en roma impresiona el sonido lo he querido resaltar para que solamente el propio sonido ya te hacen entrar en acción santiago vamos a aprovechar esta sintonía que nos ponemos de masacre en rama de una guerra no sé si has visto está circulando por el facebook si en el más lejos en el facebook de la mañana de cope un medio terrible sobre la guerra de siria has tenido oportunidad de verlo no he querido verlo he visto el anuncio el niño y no he querido verlo no es que sea muy débil muy débil pero soy débil no 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 he querido ver tiene un final feliz y yo creo que también tiene el fondo de la esperanza de la vida verdad la esperanza de la inocencia de los niños como ese niño se juega la vida se hace el muerto en mitad de un tiroteo para poder rescatar a su hermana dicen que eso por lo menos una niña más pequeña que el de detrás de un coche es tremendo he leído el texto pero de verdad he sido un poco cobrado no he querido verlo no a lo mejor lo intento pero es que no esas cosas no me dejan muy sensible si no me extraña no me extraña porque esas películas por ejemplo como la de masacre en roma es la dureza de ese ejército nazi que invade esa dictadura ese bueno las pisadas de los del ejército ya te sobrecogen encima como estamos en la época de recordarlo del muro de berlín en fin venían en contexto pero estamos viviendo una época tan convulsa que decía javi nieves esta mañana en copa incluso refresquenme la memoria de qué pasa en siria porque tenemos tantos frentes que llevamos pasando página pero no es que siguen como estaban hace unos meses o peor yo no sé no sé si las relaciones están haciendo bien o mal no lo sé no lo sé a lo mejor yo no estoy en contra de las guerras como todo el mundo en general pero a lo mejor hay que estar ahí a pie claro es muy complicado no pero pero algo habrá que hacer es que te pones triste no sumar más violencia a la violencia pero alguien tendrá que parar esto ya del otro día ayer tres más claro es que dices bueno esto dónde vamos qué hay que hacer no lo sé no lo mereceremos si vamos a dejar los años 20 y la situación actual que vivimos para ir con un yo digo joven pero bueno lleva cumpliendo añitos eh pero este chico es muy listo juan josé ballesta seleccionó la película de ladrones simplemente que hay dos el actor y la actriz y le quiere enseñar cómo se roba en fin está casi está de moda pero bueno lo he sacado me gusta mucho juan josé ballesta empezó jovencito pero no sé si sabe elegir bien o como o es el talento natural me gusta eh yo creo que vale a coger cosas suele que tener valor valor y si es un sinvergüenza si tener la cara de pillo que tiene y un ladrón porque valor pues se entiende que somos todos valientes pero hombre eso de meter la mano en un bolsillo de otro entre comillas no sé nacía juan josé ballesta en el 1987 vamos hasta el 35 si en una época un francés muy buen actor de alain de london es seleccionado parole parole viene en francés pero es que no hay más remedio también tenía un hijo actor me quieres hablar creo que sí viste yo te miro como la primera vez esa es la frase que que te han echado por ser seleccionado que eso es bueno a veces es como una revolución yo te miro a ti siempre como la primera vez es una pregunta que no teníamos que hacer interiormente no dar la contestación la guardamos para nosotros por si acaso yo creo que es una buena terapia y con música francesa llegamos al punto y seguido en nuestro tiempo de luna llena vamos a ver qué tenemos en el huerto en el jardín sobre todo en el campo porque la micología está espectacular Santiago yo antes quería decir una cosa yo solo soy un buen aficionado a la micología no mucho es que la gente me abraza preguntas cosas que me encanta digo bueno yo ya lo consultaré me llevan estas edad cuáles digo pues así este aspecto tal entonces claro yo hago mis esfuerzos pero yo de verdad cada vez no sé tendré que intentar en altos estados aquí en este en nuestro municipio en la comarca volver a intentar hacer algún cursillo que es que yo creo que sería muy muy bien recibido eh para evitar algún problema porque aquí gracias a dios no tenemos problemas somos prudentes eh prudentes sí sí porque mira lo que no se pasa no lo cojas y si es blanco por debajo menos a mí lo que me está pasando este año Santiago es que veo muchísima variedad y no creo que sea porque vaya más atenta sino porque quizás nuestros bosques también están ganando en riqueza micológica pues veo setas que no había visto nunca y muchas pues puede ser pero yo yo casi te llevaría a la contraria porque yo este año como me gusta hacer fotografías sí no creas que encuentro la variedad que he encontrado otros años eh sí o sea hay mucha cantidad mucha y luego he echado de menos en algunos sitios que no salen este año es algo curioso yo por ejemplo pues me sé como todo el mundo tu sitio tu sitio tu sitio claro y dices oye gracias a mi mujer el otro día si aquí no ha salido ninguna este año te has visto y es verdad y no ha habido salvajismo ahí porque las setas no gracias a dios pues no hay que cobrar sello sí esa es la única ventaja que tenemos y de hierba hay poca digo ¿por qué no sale en este año ahí? que siempre vas a correr y a ver oye te había apuntado yo una cosa que me cuentas recoger esporas a ver creo que nos lo contaste si no el año pasado hace dos el método para recoger esporas pues es solamente como atractivo para tu cultura luego tienes ya tienes hoy día con internet en la biblioteca tienes medios para localizar la esporas como el ADN de una seta entonces el método es muy sencillo te hace falta simplemente el acetato que es como un folio transparente sí lo digo porque no es muy caro y te vale para ver las setas entonces tú cortas la seta por el pie y la apoyas generalmente suele usar una caja de cartón batida para que no le moleste el aire y tú colocas la seta en posición normal cuando puedes hacer pruebas si levantas a las dos horas ya tienes una serie de manchas si la dejas toda la noche al día siguiente está todo el acetón de verdad y ves el color ves la masa de esporas entonces tú cualquier libro un poco técnico que tengas de micología de setas te dicen esporada de color verde olivaceo o sea te sirve para estudiarlas para estudiarlas para estudiarlas y imagínate que un día de ti dependiese que te envenenas o no solamente de dices por lo menos mira pues masa esporada verde pues mira ya no es la peligrosa encima es además en un microscopio no muy potente se ve la espora en el boleto se dice masa esporada verde y es un poco a la elíptica no redonda en cambio otras son distintas son muy bonitas las de los champiñones las de la seta de cardo se quedan como radios o sea los de los boletos se ve como si fuese esponjita o sea es curioso como curioso nosotros lo hemos hecho con los chicos en el instituto pero es una cosa muy educativa y bueno no pasa nada en una época pues bueno no sabes a tomar el sol pues te tienes una caja de zapatos valdría para colocarlos esto en el campo en la huerta que tenemos que hacer con el menguante pues ya pensar que el menguante este menguante es muy bueno este y el siguiente para siembras estamos en San Martín los primera siembra de ajos teóricamente en San Martín aunque hay gente que dice que el mejor ajero en enero eso hay teorías eso no lo sé tú que opinas tú cuando lo haces yo fíjate que yo me gusta más poner ajetes que ajo porque da más calidad del producto entonces en el primer menguante de agosto es cuando pongo la primera tanda de ajetes ya estoy comiendo perfectamente y es una gozada que ocurre que para ciertos una sopa castellana hace falta ajo duro hecho sale muy bien en enero en febrero salen bien hay gente que dice y en marzo salen bien y en abril ya en vez de salir un diente sale una bola sí le amanajas teorías lo que hay que hacer es tener la suerte de cuando tú lo pones que no peguen hieros potentes que no haya helado antes porque lo comentamos una vez no sé si lo recordarás sí que cuando tú si estaba el suelo helado debajo aunque hagas turbir pozo bien hecho lo colocas y el propio hielo te lo tira para arriba ojo pero diste un truco también Santiago cuál es el truco para que no tirara para arriba pues no recuerdo el truco que era no no o sea que no plantarlo directamente no no yo creo que si tú ves que al lado que esto no no meta la pala de corte ya ya se le hará qué recoges del huerto esta semana pues yo esta semana empezamos a coger ahora las espinacas borrajas es que ahora yo tengo la huerta de otro día para recoger qué bien no cantidad pero lo que usas durante el invierno o sea que ahora mismo te vas a comer verdura no pues hoy tengo verdura sí pero vamos que también hay que comer otras cosas Santiago que aproveche a ustedes también a las 2 y 20 Agustín del Vino con la información y